Hey que onda gente de youtube, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy TDXD y en el día de hoy vamos a jugar Ironside Si, ya estamos en el mes de diciembre y feliz navidad y año nuevo para los que estén viendo este video Yo creo que debe ser como que intermedios, como por ahí del 15 de diciembre que se está subiendo este video Voy a hacer una semana nada más de subida de videos porque literalmente quiero terminar con el juego Obviamente, quiero terminar con el canal bastante bien Deciros de que el siguiente año va a llamarse ya TDXD que tiene este nombre actual va a llamarse DTXD nomás Deciros también de que he estado leyendo un poco sus comentarios y algunos errores han surgido por allá Pero es que literalmente a mi no me ha surgido ni uno solo, por lo tanto no podría ayudaros en ese término Hasta que salga un término fallo slash crasheo, no se, podría ayudaros a todos vosotros Vale, anteriormente me salía un error pequeñito que decía que Ironside dejaba de funcionar Pero esto es que depende de los FPS, o sea, esto varía bastante, vale Muy bien, como estamos aquí actualmente Nosotros tenemos esta arma que la hemos desbloqueado, vale La que venís haciendo RedBudget AN94 que es la que tenemos actualmente puesta, vale En nuestro personaje, vale Pero si literalmente, tenemos el RedBudget AN94, vale Tenemos estos integrados, estos puestos Y tenemos esto, esto les recomiendo que literalmente lo tengan igualito Si quieren saber jugar pie o algo así por el estilo Tenemos una deagle, tenemos esta cosa acá, tenemos las granadas O sea, todo lo normal, vale Aquí tenemos la versión del sniper Tenemos que ir haciendo las SMG aquí Que podemos ver aquí en nuestro personajecito Y tenemos que ir haciendo la LMG que aquí es lo que están Deciros de que también en este juego Hay un evento en particular Que nos dan, que es este Que son solo 3 veces que lo tenemos que hacer Matar a 10 primero, luego matar a 20 Y luego matar a 30 personas En este caso, este es el evento que nos dan Con el Firefly que hay que matar Y nos dan esta cajita Que en esta cajita que podría habernos salido Con la nueva actualización que hicieron de Ironside Pueden salirnos bastantes cositas buenas Por ejemplo Aquí como pueden ver, todos lo movieron tal cual Y podemos salirnos armas bastantes chulas Tío Aunque aquí ya no veo la arma anterior WTF, ¿dónde están? Tienes un segundo Estas armas, vale Estas armas, las Diagonal Son las que implementaron Incluyendo las balitas que están por acá Le pusieron la MPB Que es para los drones Y la que necesitan el Magnum Budget Esto es más recomendable para Podríamos decir así Scar H Y alguna otra arma que puedas darle headshot accidentemente Como unas armas semi-automáticas Que con un disparo vas dando bala Aquí tenemos todo esto, vale He estado haciendo las misiones últimamente O sea, en el siguiente video Tal vez traiga lo que va a estar siendo la LMG Tal vez hay una SMG Ahí traiga la Sniper O en sí, a todas cuentas Vamos a traer lo que va a estar siendo la AK-47 Que tengo todo Exactamente tengo todo comprado No voy a hacer mentira Mira eso Tengo todo lo que voy a comprar aquí Tengo todo ya compradísimo Compradísimo Oigan, incluyendo esta Este de acá Este balista y shield Lo vamos a utilizar en el otro video nuevo También integraron un mapa llamado Tower Y integraron lo que viene siendo dual mode Que ahorita por el momento está Quitado, ¿vale? No sé por qué está quitado Pero bueno, es X, ¿vale? Vamos a ver ¿Qué partida nos podemos caer ahorita? Vamos a jugar con la A en el Red Bull Jet Porque literalmente me gustaría jugar con esa ¿Sabes? Me gustaría jugar con esa arma Así que vamos a ver qué puedo Pasar Uy Aquí con mi celular intentando hacer algo Y se me cae, ¿vale? Bueno Hay semipros Por no decir que hay un tipo de 300 No mames Y otro de 200 Pero bueno Se les puede matar Se les puede matar ¿Sabes? Somos fuertes Aquí Este canal se destaca por no rendirse jamás Al carajo Y tenemos integrados estos dos potenciadores Unos que es de experiencia Y uno que es de GP Que GP literalmente lo necesito Porque es algo fundamental Porque quiero desbloquear las armas Puede que desbloquee todas las armas Las únicas armas que me hacen falta Desbloquear son todas estas ¿Sabes? Están todas estas Ya tengo desbloqueada una Me hace falta la segunda Que falta solo obtener otra Y la tercera Literalmente Y la tercera Pues tendría que ser la La arma Nerf Si no estoy mal O la Overload K-12 Me gustaría desbloquear las armas ¿Vale? Me gustaría desbloquear las armas En algún momento tendré que comprar una arma de oro Seamos sinceros En algún momento Pero ahorita todavía tengo que completar todas las misiones Y ya me saltaron directamente Sin tener que seleccionar el arma Ya me seleccionaron todas las cosas acá Por ejemplo Aquí te pueden ver Aquí que tengo un poquito de lag Como siempre tengo lag Pero bueno Aquí se puede jugar Si se puede jugar Claro que sí Este es un Shirt and Destroy Lo menos que pensé que me iba a tocar Acaba de tocarme No, 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 no Mierda A eso me refiero Eh Se acaban de matar a los dos ¿Qué pedo? Eso es lo malo Que se me buguea demasiado todo esto Esto está feo Super feo Vamos a ver si podemos Hacer algo bastante bonito por acá Espero que sí No Otra vez la misma persona No me estoy fregando Después de jugar un ratito Se va acostumbrando El juego La verdad es que Me parece mentira Me parece mentira Que nos acaban de tomar nuevamente Tío Te estoy diciendo Dios santo De mi vida Nos van a terminar Tumbando nuevamente Y es que yo tengo lag Si es que si no tuviera lag Yo más prefiero O sea Tengo que tener Una cosa así ¿Te acuerdas? Ok Ni siquiera estoy escuchando El juego Estás más conscientes de eso Está chingando ¿Verdad? No, no Uy, cabrón Pura cagada Suerte Lo termine matando ¿Verdad? Pero ¿Quién quita de que no Me van a matar? ¿Quién quita de que no? ¿Quién quita de que no? Soy el último El último con vida ¿Qué pedo? Ay, me está chingando Me van a terminar Combando por allá ¿Sabes? Y no voy a poder matarla ¿Sabes? Y me terminan acuchillando Pinches madres Tío ¿De dónde salió? Ni lo vi yo Pero bueno Pero bueno No voy a decir nada Uy, uy, uy Ah, te pasaste de verga Dirá el vato Lo maté con una granada ¿Qué pedo? Mira esa mamada Mira esa mamada Te lo juro Si no ganamos Yo Literalmente no sé qué decirle A mi equipo ¿Sabes? No tengo nada más remoto Y es que No, mire Mi kill, por favor Aquí era cuando Ya se pusieron A jugar Cuando se trata De la presión Tienen que jugar En serio Hay un AFK Eso ya lo vi Hay un AFK Hay un AFK Mierda Ay, sí me espanté Este vato Ah, morí Mierda Y murió Más bechido Ostras Te juro Tío Que a veces No entiendo Esta mamada Pero este vato Se tiene Se tiene sentido Este Esto de acá Que están viendo Ustedes Y presenciando acá Esto de frente Creo que A duel mode Si no estoy mal Otra vez En serio Se me acaba De percatar Que es Shared and Destroy Hijo de tu madre Maldito juego En serio Cómo lo odio A veces Que me saquen Shared and Destroy Y más encima Que tengo lag Ni siquiera yo mismo Me comprendo Cómo rayos Pude matar Pero bueno Ay, me estás pasando De lanza Mate al que traía La bomba Ah, rayos Ahora sí me mataron Perfecto Perfecto bro Perfectísimo Bro Oilo 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 Tranquilos Tranquilos Yo soy sincero Me importa un blade O ganar O perder Simple y sencillamente Traigo un good blade Ya Cómo me maté A alguien Con una granada Me vuelve a pasar La misma tontería ¿Te imaginas? Sería mucho peligro Chales 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 Solo me maté a alguien Con una granada Me terminaron matando Pero Chales Chales Mírate esto Mírate esto La mía Es chismas directa Parece que estoy Viviendo una tontería aquí Pero vamos a terminar ganando Qué rollo con esto Qué rollo con esto Chachachachachachachachachachachacham No Uy Estuve a punto de matarme Yo mismo Soy Tío Espera que un segundo Parecía muy Parecía que se hubiera ya Es que yo voy a apuntar la bomba De donde Lictamente Al caramba Ay Me estás fregando Bro Eso No se Vale Esa es injusticia Bro Téame chance De matarlo Y con una deagle Por favor No Me estás fregando Bro Qué Pedo Pierdo Y gano Una de Cheers and Destroy Así va a llamarse Este video Así de simple Intento jugar No puedo jugar No puedo ganar Pero al final de cuentas Termino ganando Dios santo Por mi vida Chichi Es que en serio Parece mentira esto Pero es la realidad Bro Parece mentira Parece mentira Pero bueno gente Espero que este video Les haya gustado Si puede ser Que me guste Y suscribirse Para más videos Comentados Y nos estaremos En otro próximo Video Música Música